hola hola amigas comadres cocineras una vez más aquí en la cocina escobedo disculpen ya estaba fuera del canal estaba estaba loca haciendo nada pero ahora les traigo una nueva receta voy a hacer tinga de pollo y los ingredientes son obviamente pollo este pollo nomás lo hervi con con cebolla y un ajo y sal y tengo tres tomates grandes un cuarto de cebolla dos ajos y los hace en el comayo tengo una cebolla que ya la ya la tengo partidita miren para hacerle largo el vídeo tengo dos hojas de laurel tengo repollo un cuarto de repollo y tengo una lata de chile chipotle ahora el procedimiento va a ser que voy a moler esto esto lo va a moler la licuadora pero primero voy a comenzar con el repollo voy a utilizar un poco de mantequilla aquí en el sartén voy a poner la mantequilla y voy a esperar que se que se derrita un poquito para poner aquí el repollo y ahora sí aquí tengo ya la mantequilla voy a poner la cebolla y el repollo nomás voy a dejarlo sincronizar un ratito que se haga un poquito suavecito con la mantequilla y enseguida de eso voy a ponerme a moler el el jitomate con con los ajos y la cebolla y el chipotle de chipotle nomás le ponen lo que ustedes quieran de chipotle según lo quieran de picos y así lo voy a dejar sincronizar y aquí ya tengo en la licuadora tengo la la cebolla el ajo y el jitomate ahora sí voy a ponerle el chipotle como les dije pueden poner lo que ustedes gusten a según lo quieran de picoso y ahora sí lo voy a moler bueno ahora sí ya están sincronizados la cebolla y el repollo miren bien suavecito voy a proceder a ponerle el pollo y es casi lo último nada más el pollito voy a revolver y voy a poner la salsa de tomate que ya molé no sé si se la voy a poner toda porque esto es más que quede que no quede líquido es más que quede más durito que no quede líquido porque va en sándwiches o en tostado también sí sí se lo puse todo aquí es bastante y voy a revolver un poquito y voy a proceder a ponerle un ingrediente que no les dije disculpen no les dije un ingrediente en en el comienzo pero esto lleva quechap o salsa de tomate que se llama en español no sé cómo se llama y voy a ponerle las hojas de laurel aquí y la quechap también voy a proceder a ponerle un poquito de sal porque es salado y dulce a la vez me voy a ponerle un poquito de sal y ahora sí aquí la voy a dejar que hierva como por más o menos unos 5 o 6 minutos y ya sería todo de quechap no le eche mucho bueno esa conciencia también la quechó si no la quieren muy dulce pues no le pongan mucho pero pero no llevo más o menos bien no le puse tanto aquí está porque le puse bueno pues entonces esperamos a que ya esté bueno así ya terminó y aquí les voy a enseñar cómo se prepara aquí tengo mayonesa voy a usar mayonesa de lo que ustedes gusten voy a ponerle mayonesa a la tostadita pónganle considerable lo que ustedes gusten quieren mucho mayonesa mucho mayonesa y también lo voy a poner al pan como les dije pueden hacer un sándwich o pueden hacer tostadas se come como ustedes lo quieran comer en tostada o un sándwich así ya está listo voy a proceder a ponerle latinas mientras se quedó de rica pueden decir que no no más que no la están probando por asegurar que si les va a gustar o no pero lo pueden tratar es muy fácil y rica sí como el otro encima y ahí está nuestro sándwich y igual la tostada miren uy ya se me llevaba la boca así de fácil ahí está bueno pues eso fue el procedimiento de la tinga espero que les haya gustado y que le den like se suscriban y me sigan en mi canal de youtube como la cocina es comedo ahí estamos saluditos chau chau ł heißt ha gub still y yo y y y y y Gracias.